Las y los diputados veracruzanos de la Cuarta Transformación, así como millones de mexicanos a lo largo y ancho, no sólo de Veracruz, sino de la Nación, rechazamos el faccioso fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del llamado Plan B de la Reforma Electoral. Específicamente, la nulidad de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas. El Plan B de la Reforma Electoral, presentada por el presidente y respaldado por la mayoría en ambas cámaras del Congreso Federal, constituía la oportunidad de fortalecer la democracia de forma austera y eficiente. Con criterios de austeridad republicana en materia de comunicación social, ningún ente público podría contratar campañas de comunicación social a precios superiores a los que pagan los anunciantes privados, además de que dichos entes tomaran como referencia las tarifas registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También contemplaba el límite del gasto del programa anual de comunicación social y en su conjunto no debería rebasar el 0,1% del presupuesto de ingresos anual correspondiente. También con la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas, se ponía fin a los gastos superfluos, viáticos, rentas de vehículos de lujo, asistencia médica privada y principalmente se establecía puntualmente que ningún servidor público podría ganar más que el presidente de la República. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anularon el Plan B decidieron seguir privilegiando los intereses del viejo régimen, sus abusos económicos, los privilegios de la clase dorada, como se dice, no se quisieron dar un tiro en el pie. Porque los ministros de la Corte, igual que los consejeros del INE, siguen recibiendo sueldos mucho, muy por encima de lo que recibe nuestro presidente de la República. No quisieron escuchar la voz del pueblo, que desde el primero de julio del año 2018 votaron en contra de un gobierno rico, con un pueblo pobre, como venía sucediendo en años anteriores. Por lo anterior, los diputados de la Cuarta Transformación del Congreso Veracruzano, que escuchamos a la voz del pueblo, respaldamos la propuesta de reforma constitucional del presidente al Poder Judicial, para establecer que las y los ministros sean electos por el pueblo mediante voto popular y directo, como era en la época juarista, para garantizar que la Corte sea una verdadera representación del pueblo. Invitamos a todas y todos los veracruzanos para que en las próximas elecciones voten de manera libre y consciente a favor de los candidatos de la Cuarta Transformación y en contra de los candidatos conservadores del PRI-AMPAN-PRD. Los que estén a favor de la corrupción, de los gastos superfluos que tienen los consejeros del INE, los salarios de más de 600 mil pesos al mes que reciben los ministros de la Corte, voten por esos partidos conservadores que defienden esos privilegios. Y los veracruzanos, que queremos la austeridad republicana, que queremos reducir los gastos superfluos y los altos salarios que proponemos, más becas a estudiantes, más apoyos a adultos mayores, más apoyos a discapacitados, más apoyos a madres solteras, votemos por la Cuarta Transformación de nuestras instituciones. Ni un voto a los conservadores. Mencionaban sobre esta marcha que se ha convocado, que se están excediendo ustedes como grupo legislativo de Morena a hacerla a nombre del Congreso, toda vez que hay tres grupos legislativos que no están en contra de esa postura. ¿Qué responden ustedes? Te voy a responder con el desplegado que pusieron ellos. Ellos están utilizando el escudo del Congreso, pero como son cinco diputados que yo creo que ya no les da para más, porque ya no tienen cómo competir ante el pueblo, no ante los diputados, ante el pueblo, pues se escudan en esas situaciones que no son nada. Y mira, abajo están los escudos de los dos partidos, que es el escudo que quieren utilizar ahora con la Suprema Corte de Nación, porque la quieren hacer un partido político. Que no quieran confundir al pueblo y que no quieran engañar. Los diputados que están aquí están por voluntad propia y porque somos representantes del pueblo. ¿Y esta marcha que organizan ustedes, entonces sí es a nombre del Congreso o a nombre del Congreso? Es a nombre del pueblo, del pueblo que está cansado, de autoridades, de este poder que está actuando en contra del pueblo mexicano. ¿Y no es, digo, aparte del tema electoral y de esta reforma, no es también por los 17 reveses que han recibido ustedes como legislador de la Suprema Corte? Te lo comento y te lo repito, no solamente ha pasado aquí en el Congreso de Veracruz, es a nivel nacional y es con los partidos de alianza, con el PT, con el Verde y con Morena. Solamente contra nosotros, porque la Suprema Corte no está actuando en favor del pueblo, ni como lo debe de ser independiente como Poder Judicial. Está actuando como un partido político y de esa situación es la que los diputados, diputadas y diputadas aquí en Veracruz y a nivel nacional en varios congresos que se están uniendo a esta solicitud del Congreso de Veracruz es como nos vamos a manifestar. Entonces ustedes no sienten que están ir respetando la dilución de poderes. Hay una intromisión del Poder Judicial, de la Suprema, perdón, hay una intromisión de la Suprema con el Congreso de la Unión y con los legisladores. Eso es muy cierto, porque hay que decirlo, ahorita ellos se escudan en el proceso legislativo, según esa fue la argumentación, hay que decirlo, que cuando pasó la reforma energética de facta, no checaron el proceso legislativo, no existió el proceso legislativo para los ministros. Y en este caso, ahora sí, sucede que sí, están metiéndose en el proceso legislativo. Entonces, la autoridad, esta autoridad como Suprema Corte, no está respetando al pueblo. Nosotros somos representantes del pueblo. No, Corro, los magistrados de los Suprema Corte, de los grupos de nación, los tipos de ministros eran elegidos por el Congreso de la Unión. No, no era mano de Sara. Decía, y ahí está en el leí, a propuesta del pueblo, a propuesta del pueblo. Porque los diputados, como decían ser diputados, son los representantes del pueblo, ¿no? Pero no era, como a veces entender que tienen ahora que sea mano alzada. Tiene que ser el Congreso que aprobó precisamente que es su magistrado. Pero fue a propuesta del pueblo. Y bueno, aquí lo que queda claro, y hay que decirlo fuerte, es que finalmente fuera máscaras. ¿Qué le queda a los conservadores? ¿Qué le queda a esa pequeña oligarquía que por muchos años estuvo medrando con los recursos públicos de los mexicanos? No quieren perder sus privilegios, pero se les acabó, porque el pueblo de México ya despertó. ¿Y qué hicieron? Sacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que los defiendan, que ahora se sustituya la función del poder legislativo, porque ellos ahora quieren legislar. Nosotros no nos metemos con los jueces, no juzgamos, pero ellos sí se están intromitiendo en el poder legislativo. Y eso el pueblo de México ya no lo va a permitir. No puede ser que sirvan a poderes fácticos, y lo hemos sabido que por más de 36 años aquí ha persistido el neoliberalismo que impuso Carlos Salinas de Cortari. ¿Y qué hicieron? Saquear a nuestro pueblo. ¿Qué hicieron con el famoso plan de México, donde aprobaron el desmantelamiento de la empresa pública de nuestro país, que en 13 minutos lo aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y eso el pueblo lo sabe, porque ahora tenemos un pueblo que está muy politizado y que está consciente de lo que hicieron. Por eso nosotros, los diputados de la Cuarta Transformación, estamos en contra y rechazamos esto que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque finalmente ya se demostró que ellos les sirven. Son lacayos de un poder pequeño que representan esos oligarcas y los grupos conservadores que todavía sueñan con volver a Medrán, a robar al pueblo de México, pero el pueblo de México dijo basta. Por eso vamos a ganar, vamos a ganar el del 2024, vamos a ganar las elecciones del 2023 y vamos a ganar el del 2024. Porque los deliciosos saben perfectamente bien quienes votaron en contra de la pensión de adultos mayores fueron los panistas. Y lo ha dicho una senadora, la senadora Xochitl Gales, ha dicho que si ella llega al poder va a quitar esa pensión, porque ella no quiere que se le den migajas al pueblo. ¿Qué hacían antes con ese dinero? ¿Se lo robaron? ¿A dónde están esas riquezas? ¿En los pequeños paraísos fiscales? ¿A dónde está el dinero de México? No cabe duda que tenemos un gran país, porque pese a los años que han pasado, no lo han acabado de sacar. Diputado Casarín, ¿cuántos congresos han aceptado la invitación, la convocatoria en general? Hasta ahorita se sumó Oaxaca, Campeche, Tamaulipas, Puebla y al parecer Baja California también. Igual van como congreso. Sí. ¿Pero igual se espera que vayan ciudadanos en general? Hacemos la invitación al pueblo, respetamos y a nadie se les va a volar. ¿Y van a llevar ustedes, van a poner algún cañón? Yo le puedo decir que cada quien es libre de ir como pueda, yo sí te puedo decir abiertamente que yo sí voy a respaldar y apoyar. ¿Sale? Que tengan buenas tardes todos. Muchas gracias.